Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Aquí JoeWins una vez más y hoy os traigo un live de una partida rankeada. Vamos a ver cómo empieza la partida, qué campeones escogen, vamos a ver la pantalla de carga, os voy a explicar cómo decido yo qué campeón coger y demás, fijándonos en el equipo enemigo y en nuestro propio equipo, para que veáis un poco en qué me baso para elegir y demás. Ahí vemos una unidad que parece que va a ir a top. A de carry por aquí, pero no lo tengo muy claro. Bueno, va a ir a medio finalmente, vemos un Nunu jungla, vemos una zona de supor y un Kenner. Bastante movilidad, Nunu da movilidad extra, zona también, Kenner tiene la E para escapar, si va a medio o a top. El equipo bastante, bastante, nuestro equipo bastante, de momento bastante bien. Harband, Harband de jungla va a ir sobrado. ¡Que empiece la fiesta! Vamos a ver si no toca el anillo de carry. No, parece que no. Así que vamos a cojarnos un top. Vamos a cojernos un top, que salga bastante bien. Y dale, va a ir a medio. Vamos a coger una, Riven, a ver... Lo roto no puede refundirse. Vamos a ir arriba, con Riven. Vamos a coger runas de daño. Armadura y demás. Como un luchador normal. Y vamos a coger una... Una maestría, es una build, basada un poquito en mejorar las habilidades, o el tipo de habilidades con el... Con el hold down mejorado. Ya que a Riven le va a venir bastante bien. Un poco más de vida para aguantar la línea de top. Ya que vamos a estar solos y demás. Y bueno, el resto en daño. Y las runas, como vemos. 12 resistencia mágica. 11 físico. Armadura 13. Y robo de vida, ¿de acuerdo? Robo de vida, que a Riven no le va... Ni le va ni le viene demasiado. Pero bueno, la tenemos puesta así. Es el más o menos lo básico que tenemos. Y aquí tenemos los... Los aspectos de Riven. Sin más, vamos a ver cómo están los equipos. Ahí vamos, en el frente a Kenen. Seguramente a top. Orianna a mí. Zona ya se van a ir abajo. Y no nos queda uno, ¿vale? Tres, muy buen support. Yo voy a ir arriba. Vanos abajo con tres. Ni dameggio. Y Jarvanjo. Finalmente, ¿de acuerdo? Tenemos un muy buen equipo. Tenemos bastante buen equipo. Trampas. Compensado. O sea, combinado con los guard de tres. Va a ir bastante bien. Tenemos una cura. Un escudo con linterna que funciona muy bien. Y bastante daño en mitad y final de juego. Y Riven, que si se consigue... Si consigo fedearme, se nota muchísimo. Ya estamos de vuelta, chicos. Vamos a seguir con la partidita de Riven top. Estamos en life. Y vamos a ver cómo sucede la partida. Espada de Doran para empezar. Un objeto que le viene bien a Riven. Incluso podemos coger dos. Seguramente vayamos a coger dos, ya que tenemos en frente a Kenen. Y ya sabemos cómo es Kenen en top y en mid. Gracias a las dos espadas de Doran. Tiene un sustain muy bueno. Mantiene la línea muy bien. Y la verdad que se hace bastante difícil de hacerle counter. Vamos a ver qué sale. Riven, que no es un campeón que solamos coger muy a menudo. Vamos a venir por aquí, ya que parece que va a haber invade. Nadie dice nada, pero bueno. Nos movemos en base al equipo. Orianna, que ha usado la bola para... Para chequear la... La hierba. Hierba, que te quiero. Y bueno, parece que jugando con la bola, bastante, bastante bien. Muy inteligente Orianna. Y bueno, ha cancelado nuestro invade. Volvemos cada uno a la línea. Vamos a asegurar el rojo. No vengan ellos ahora. Viendo que nos hemos echado atrás. Nos movemos en línea con el rojo. Vemos cómo van los minions. Y tiramos para la línea. Vamos a coger ya la primera habilidad. Y vamos a ver cómo se desenvuelve la línea de arriba con Kennen. Como digo, un equipo enemigo que tiene un... Un muy buen engage. Tienen muy buenos inicios de pelea en teamfight. Tanto en medio y final de juego. Hemos perdido un minion por hacer chorras. Pero bueno, tampoco va de eso. Y como digo, Kennen, que seguramente... Sí, espada de Doran. Seguramente irá a dos espadas, igual que yo. Lo que él juega con ventaja, ya que... Ya que tiene bastante más renda que yo. Luego, una vez tengamos más habilidades, podremos jugársela más nosotros a él que quizá él a nosotros. Normalmente suelo coger algún ward. Ahí vemos, tiene la... Tiene la pasiva activa, así que... Nos echamos a la taras. Como digo, él juega con la ventaja de tener... De tener mucho más rango que nosotros. Nos cuela la pasiva. Seguimos farmeando. Intenta meternos la Q, no hay problema. En medio parece que va a ser gankeado. Cogemos la W. Un poquito de stun. Siempre guardando la... La línea detrás de los minions. Parece que nos tiene... Nos tiene bastante bien. Se lleva la primera sangre, como hemos dicho. Bastante poderoso Kennen arriba. En medio también parece que el... El gankeo se ha dado la vuelta. Como digo, bien jugado por parte de Kennen. Y bastante difícil el... El hacerle counter, ¿no? A un Kennen. Bueno. Tendríamos que ir a coger... La espada de Doran. Hemos tenido mala suerte. Y nos queda bastante dinero por... Para conseguirla. Así que tendremos que... Que tirar. Parece que Kennen vuelve para atrás. Eso no va a dar. No. Sigue en la línea. Nos ha hecho el avión. Vamos a esperar los 15 de oro... Para la siguiente espada de Doran. Vamos a intentar mantener el nivel. No perder demasiado nivel. Contra Kennen. A ver, está en nivel 5. Llevan bastante AP. Llevan un daño bastante AP. Tanto Orianna como Sona. Como Nunu como Kennen. Van a ir a daño mágico. Así que... Eso a la larga puede beneficiarnos. No por una muerte ni por perder nivel. Vamos a... Vamos a echarnos atrás. Hay que seguir. Se cometen fallos. Intentar. Limpiar. Todo lo que podamos. Ahí. Él sigue jugando con... Con su rango. Con su... Con lo que le da ventaja. Ahí vemos que llega desde... Desde Parla. Tiene la... La activa... Tiene activa la pasiva. Intenta colarnos en la Q también. Vamos a subirnos en la Q. Que es la vida con la que hacemos daño. Como digo... Ahí vamos. Dos muertes. Por parte de nuestro equipo. Vamos 2-3 en la general. Como digo, nunca hay que echarse atrás. Nivel 6. Ahora sí hay que tener cuidado. Se va a ir a base, ¿no? Vamos a ver qué hace. Kenen. A ver si te aclaras. Campeón. Mete ya para base. Como veis, bastante... Bastante inteligente este Kenen. Ya que... Ya que está usando muy bien... La ventaja que le da... El ser el... El ser el... Campeón a rango en la línea de top. Nos ha colado bien la Q. Ahí vemos el daño que tiene. Que es... Es absurdo para... Como dicen... Como dicen muchísima gente. La verdad que es un campeón muy difícil de jugarle en contra en top. Vamos a intentar aguantar la línea. No fedear demasiado. Por lo menos en muertes. Aunque... Aunque tenga un farmeo bastante libre. Siempre intentando pegar... Siempre que se pueda a los minions. Ya que... Gracias al robo de vida... Podemos aguantar mejor la... La línea. Está haciendo... Bastante bien en la hitting. Nosotros siempre intentando... Pusear lo menos posible la línea. Ya que... Es lo que menos nos conviene. Ahí parece Harvan. Vamos a preferirnos. Vamos a echarle un hit. Vamos a separarnos lo justo. Y vamos a intentar cogerlo. Conseguimos. Nos ha hecho bastante bien el avión otra vez. Harvan se ha quedado en limbo. Llevamos la asistencia. Que no está mal. Pero la verdad que Harvan podía habernos seguido. Vamos a avisar de que Nunu viene hacia aquí. No ha salido todo lo bien que podía salir. Pero bueno. Ha estado bien. Y vamos a ir a coger el embrutecedor. Vamos a coger potis también. Y después del embrutecedor iremos a... Iremos a resistencia mágica. Ya que Kennen es AP. Y nos va a venir de puta madre. Ahí vamos a Nida. Presionando su línea. Está pidiendo a Azul Harvan. A ver cómo van abajo. 1-0 Varus. 0-2-3. Hemos comprado jugar. Esperemos que Nunu... No venga por detrás. Vamos a colocarlo aquí. Nivel 8 Kennen. Muy por debajo nosotros del nivel, la verdad. Eso nos va a jugar muy en contra. La espada es el espejo de su portador. Como digo. Quitamos la Q. Tenemos Poti. Él no ha subido con Poti. Ha subido con... Con objeto de daño. No tenemos Ignite. Seguramente él ya lo tenga. Lo digo, la línea ahora está... Mitad, mitad. Vamos a intentar curarnos lo máximo posible gracias a las dos espadas. Él también lleva la suya. Por lo tanto, el robo que tiene también es bastante decente. Aprende de tus errores. Vamos a avisar de que... De que ha puesto Ward. Vamos a usar al Minion Grande también para curarnos. Vamos a ver si sale todo bien. Perfecto. Hemos tenido que tirar de Flash. Y de usar de Stun. Ya que si no... Kenner seguramente nos hubiera matado. Ahí vemos la doble de 3 abajo. Harman que ha hecho muy bien al subir por... Por esta zona de aquí. Ya que... Ya que la otra estaba guardiada. Vamos a intentar presionar todo lo que podamos la torre. Aquí vemos. Están siguiendo a Anida por ahí, por mitad del mapa. ¿Cuánta vida tendrá? Tiene bastante. Vamos a intentar, como hemos dicho, presionar todo lo que podamos la línea ya que la estamos perdiendo y cuanto antes salgamos de aquí, mucho mejor. Vamos a subir todo lo rápido que podamos. Tengo las manos manchadas. Racha de asesinato. Bueno, esa muerte en medio va a venir de puta madre. No la ha contado la Siss a Varus. Ni la muerte ni la Siss. Hemos recuperado más o menos el nivel con Kenner. Él es 9. Nosotros somos 8 aún. Aguantamos todo el daño que podamos. Y una vez hemos limpiado la oleada, nos vamos a base todo lo rápido que podamos. Vamos a comprar el Brutecedor. Y seguidamente compraremos otro Ward. Y vamos a ir a por Resistencia Mágica en cuanto podamos. De momento, como no podemos, vamos a comprar 3 Potis. Ahí, Harvan perfecto. Comiéndolo en la línea. Muy bien, Harvan. Se llega otra muerte. Punto está de caer. Parece que no se están entendiendo muy bien. Uno o dos de momento. Con una asistencia, chavales. No parece que vaya... Harvan. No sabemos qué está haciendo tampoco. Tenemos la línea bastante bien. Nivel 9 de Kenner. Vamos a intentar... Evitamos la E. Y el consiguiente stun que nos hubiese caído. Vamos a coger la habilidad de... Hacerle Pupita. Va a usar la Q, ¿no? Sí, ¿no? Ya la he usado. Ahí vemos el Jarras que tiene. Bien usado. Como hemos dicho, Kenner es muy difícil de... De hacerle counter. Tiene que coger el campeón especial y demás. Evitamos la E completamente. Evitamos el daño de la Q también. Y como digo, evitamos... Ahí vemos que llega desde Parla, como hemos dicho. Ya empieza a tener... Un Jarras bastante importante. No le baja la vida, como vemos. Está jugando con mucha libertad. Tampoco podemos hacer mucho más. Se va a volver a tirar con la E seguramente. Quitamos la Q. Como digo, está farmeando bastante a gusto. Bastante por no decir mucho. Nosotros no podemos hacer demasiado. Simplemente que nos quite la mínima experiencia posible. Evitar todo el daño que podamos. Siempre que podamos. Y estar debajo del torre. Creo que eso nos da bastante seguridad. O cierta seguridad. La verdad que si se mete con stun. Poco vamos a hacer. Ya que... El daño que tendrá. Será más grande que el que podamos aguantar. Vamos a aplicar bastante bien. Vemos que el daño que le hacemos no es... No es para nada grande. Estamos perdiendo mucho farmeo. Vamos a ir a golems. Harvan está abajo. O sea que nadie va a venir a ayudarnos. Vamos a perder el mínimo farmeo posible. Vamos a pedir ayuda en top. Me parece que han tirado la torre de bot. La de top no quiero cedear a Kenen. Así que va a ser mejor irnos. Tenemos el embrutecedor. Vamos a ir a por resistencia mágica como hemos dicho. Un poquito de daño también. Seguramente top lo vaya a tirar. Va a caer top. Hemos perdido la línea. No hemos perdido la partida ni mucho menos. Yendo a lo que se tiene que ir. Quizá podamos aguantar... Bien en la teamfight. Tenemos bastante daño. Nidale en teamfight no suele ser... No suele ser demasiado efectiva, pero... Como farmeamos... Ahí viene Kenen. No sé muy bien qué está haciendo Harvan. Vamos a tirarnos ulti. Salimos del ulti de Nunu. Kenen se ha escapado. Bueno, parece que se ha escapado. Vamos a intentar... Usar las habilidades para intentar avanzar la línea. Orianna que parece que también está atenta. Vamos a jugar en grupo. Que es como mejor le viene a Riven. Aquí viene usada la linterna de 3. No tenemos que estar demasiado juntos. Ya que el ulti de Orianna... Combinado con el de Zona... Ya se puede... Puede decidir una teamfight fácilmente. Así que... Hay tres para ir al gancho. Vamos a intentar curarnos todo lo que podamos. Parece que dragón... Que dragón es... Es posible y... Y tiene buena pinta. Yo le quería poner un plaza para segurarnos del todo. Vamos a quemar habilidades. Hacerlo lo antes posible. Perfecto. Dinero para todos. Experiencia también. Nos va a venir genial. Muy buena el Gage. Vamos a spunear a Kenen. Y vamos a acabar de idearlo. Perfecto. Otro kill. Vamos a ir a por Ashe. Quizá podamos. Si lo hubiera cogido... Si lo hubiera cogido 3, sí, pero... Si no, no vamos a poder. Parece que... Esa lanza de Nida la ha hecho bastante daño. Vamos a hacerse... Vamos a hacernos su jungla un poco. Vamos a ver si está su azul también, por supuesto. No está. Vamos a presionar la línea de arriba. Parece que está... Bastante... Bastante tierna. Hay que vigilar porque en este tipo de casos... Ashe suele... Suele usar su ulti... Y aprovechando que el equipo... Que su equipo está... Viniendo hacia nosotros... Con la duración del stun del ulti de Ashe... Suele no hacer buenas combinaciones. Suele no acabar en muerte, ¿no? Vamos para el muerto. Como hemos dicho... Un equipo con... Con buena... Buenos engagues... Buen... Buenos principios de pelea... El equipo enemigo. Y luego una... Una movilidad y una... Y una capacidad de reducir el movimiento al enemigo bastante alta también. Bueno, como hemos dicho... Vamos a ir a coger... Presistencia mágica, sobre todo. Para cubrirnos... Para cubrirnos... De la mayoría del daño del equipo enemigo. Tenemos el embutecedor. Tenemos también un poco de resistencia mágica gracias a las botas y demás. Y vamos a... A intentar hacernos la cuchilla negra. Que nos va a dar vida. Que también nos vendrá bien para... Para aguantar el... El daño. Para no haber podido al final... Llevarse la muerte. Hay tres vuelos a fallar. Aprende de tus errores. Y la verdad que no me fío un pelo de ese Kennen. Que parece que va a presionar arriba. Así que ahí... Iremos lo antes posible hacia arriba. Mi espíritu no está perdido. Ahora mismo tampoco tenemos... Por qué temerle demasiado. En teoría no tendríamos por qué. Es el que lleva más minions con diferencia de... Llevo mucho bajando. De toda la partida. Y si no me equivoco... Ahí vamos. Está haciendo golem. Nivel 13 y nivel 11. Son dos niveles. Así que podemos llegar a notar la diferencia. Ahora son dos. Está con azul. Evitamos todo el daño que nos pueda hacer. No tenemos... Apenas... Esta zona del mapa guardiada. Así que... Bien podrían aparecer por aquí... Dos o tres. Evitamos un poco el daño también. Tenemos... Tenemos poca reducción de enfriamiento. Así que... Nos sirve para... Para poder spamear un poco habilidades también. Tiene todo guardado. Tienen parece. Ahí vemos. Vuelve a tener flash. No sé cuántas veces tiene flash este pibe. Y vamos a ir a medio. Vamos a ir a medio. Vamos a ir a medio a presionar. El follón está en medio. Vamos a ir en medio. Ahí vemos una buena lanza de nila. Un buen gancho de 3 a Ashe. Tenemos que llegar cuanto antes. No hemos podido hacer... No hemos podido ni llegar a Ashe. Como os he dicho, tienen buenos ralentizamientos. Ahí vemos a Harvan. Tampoco consigue llevarse la muerte. Baruch que sigue farmeando a su rollo. Es el carry, pero... Pero como si nada. Como digo, no nos ha salido bien el... El engague de esa teamfight. Vamos a ir a coger un poco más de vida. Y luego iremos a acabar... El ítem de Malmortius. Que nos va a dar resistencia mágica. Para aguantar en la teamfight. Y seguidamente iremos a por robo de vida más serio. Como puede ser una Sangui o una Hydra. Ya que al mantenernos en teamfight. Podemos hacer un daño en AOE bastante bestia. Parece que no sabe que los carry sirven para ganar teamfights. Vale, eso sí. A ver si funciona. Un enemigo es legendario. Nos vamos a dos flamear. Ya lo hace tres por nosotros. Vamos a llegar a Arce también. Ya tenemos un buen daño. Ahí Doriana parece que va a perder los tragos. Vamos a espunearla. Y vamos a acabar con ella. Gracias al daño de la Q. Parece que Riven se va entonando. Aquí recuperamos un poquito. Tres no sé qué hace. Se la está jugando demasiado. Con un Kenen con ulti. Vamos a echarnos atrás. Riven ya parece que también se la quiere jugar. Vamos a probar a hacer dragón. Usamos la E para darnos un poco más de escudo. Otro dragón. Al bolsillo. Y el Kenen que parece que está presionando bastante bien a Harvan. Vamos a intentar hacérnoslo. Llega a Zona para dar ayuda. Volvemos a tener el ulti gracias al bajo cooldown. Y como digo, hora de irse. Hora de intentar una emboscada. Siempre se puede probar. Ya no hay palabra. Buen focus a Asse. Perfecto. Buen focus a Lulu. Que evitamos todo el daño. Muy buena emboscada, chavales. Aquí vemos. Como se le puede dar la vuelta a las partidas. Estamos bastante confiados. Hemos farmeado muchísimo. Tanto en Muertes como en Krips. Y ahora sí, todo pinta bastante bien en el mundo de Riven. Tienen que se le ha jugado muchísimo teniendo el Mite yo. Llevamos otra muerte. Debajo de Torre. Gracias al escudo. No notamos el daño apenas. Como hemos dicho. Y ven que... En el mundo de Riven. Se vive bastante a gusto. Tenemos rojo, azul, colorado. De todos los colores. Estamos enchufados ahora mismo. Vamos a intentar hacernos rojo. En el Migo. Vamos a ver a Sofarus. Todo para él. Ese también para Harvan. Mira que jugando un poquito con el equipo enemigo. Gracias a... A la pasiva que le da... Extra de velocidad de movimiento en jungla. Vamos a ir a base. Aprovechando que está todo el equipo... Regrupándose atrás. Vamos a coger la cuchilla negra. Un item un poco... Un poco nerfeado. Pero bueno. Aún sigue siendo bastante útil con... Con Riven. Vamos a intentar también acabar... Con fauces de Malmortius. Nos quedan 975. Vamos a vender uno de estos. Y terminamos el item. Vamos a aprovechar el dinero que nos queda. Siempre lo que os digo, chavales. En todos los gameplays. Siempre que os sople algo de dinero. Intentar coger un ward. Dos, tres. Un rosa. Lo que sea. Pero que... Intentar ayudar siempre al equipo. Que siempre es bienvenido. ¿No? Ahí vamos. Un 7, 3, 4. 117 creeps. Hemos perdido la línea. Pero... Pero estamos haciendo nuestra función en la team fight. Que es aguantar y deletear al equipo enemigo. ¿No? O intentar... O intentarlo por lo menos. Hemos hecho una muy buena emboscada. Lo que nos ha permitido darle un poco la vuelta a la partida. Ya vamos a ver como acaba esta partida. Ahora estamos ya casi llegando a lo que sería el... El tramo final de la partida. Hemos pasado el medio. O vamos a pasar el medio de aquí a poco. Depende como se... Depende de los acontecimientos que hayan. Pasaremos del medio... Del medio en brevas. Hay un hardbang que tiene que venir ya para... Tiene que venir junto al grupo ya que... Ya que vamos a notar muchísimo su ausencia. Bien usado... Vamos a necesitar... Y nos todo lo que podamos atrás. Como hemos dicho... Vamos a notar mucho la falta de hardbang. Vamos a intentar aguantar aquí todo lo que podamos. No hemos podido usar de nuevo la E. Lo que le da la muerte a Orianna. Como hemos dicho... Notamos mucho el engage de hardbang. Se nota muchísimo. A ver como acaba la... La jugarreta de Nidale. Ya que Orianna también... Oh, oh. Muy buena flecha de Ashe. Como hemos dicho. Perfecta. Muy buena... Muy buena flecha. Y bueno. Ahora parece que también... Les ha salido bastante bien la jugada de ello. Vamos a ver como acaba todo esto, chavales. Tiene buena pinta. La partida está bastante entretenida. Y vamos a ir a por una Hydra, ¿de acuerdo? Un poco tarde. Pero bueno. Más vale tarde que nunca. O quizá deberíamos... Ya tenemos un buen daño. Quizá el robo de vida o... O la vida plana también nos vendría bien. Con un poco de resistencia mágica quizá. Bueno. Aquí vemos. Estamos un poco en stand-by. Tenemos parte del mapa. Solo la parte de aquí. Y un poco de la jungla enemiga guardiada. Bueno. Nosotros tenemos... Tres. Ese es lo que acabamos de quitar. Nos llevamos el dinero. Un guardesona bien puesto ahí para... Para evitar otra emboscada. Vamos a guardar nosotros este. Ahí falla de nuevo tres. Una lanza de nidia... Perfecta. Perfecta. Bueno. Tres zona. Tenemos que salir de aquí. Vamos a tener a ser. Vamos a llevarnos la muerte de Sona. Ha salido bastante bien la teamfight. Faltaría a Kennen. Ha pasado lo mismo pero a la inversa. Junto con Kennen y Harvan. Antes Harvan nos faltaba. Ahora es Kennen el que les ha faltado a ellos. Vamos a ir hacia atrás. Una teamfight que hemos ganado. Y que no hay por qué estropearla muriendo de forma... De forma un tanto estúpida. Parece que el dragón ha vuelto a salir. Ahí lo tenemos. Sería el tercer dragón para nuestro equipo. Y vamos a ir haciéndolo. Le damos nosotros. No hay problema. Un Nashor que parece que lo ha preparado bastante bien. Tres. Cubriendo todas las posibles... Incursiones del enemigo. Ahí vemos todos los guard puestos. Y bueno, no tenemos demasiada vida. No en un momento de fiarse demasiado. En brevas tendremos el ulti. La verdad que ahí lo notaremos bastante. Ahí ha gastado un poco inútilmente el flash. Nunu. Vamos a ver como ahora tenemos toda la zona de Nashor guardiada. Y eso va a ser que... Que lo tengamos muy bien más fácil. Vamos a intentar llevarnos la kill de Orianna. Justo con el rango perfecto para llevarnos la kill. A Nidale la han conseguido atrapar. No sé yo si podremos tanquear a Nashor. Me parece que no. No lo tienen guardeado. Va a ser que no. No vamos a poder. Ahí viene. Ahora que no lo tienen complicado. Ahora sí. Tiene un punto de guardar bastante. Vamos a intentar... Salir con vida, ¿no? Salir con vida, perdón. Si podemos. Va a estar complicado. Pero bueno. Vamos a ver. Tiene buena movilidad. Tiene buena movilidad. Pero no la suficiente para evitar el... La movilidad absurda que tiene Kennen. Ahí lo vemos. A ver si no la consigue quitar Harban. Perfecto. Ahí va. Va a llegar a Moon. Va a llegar Nuno. Y se lleva la muerte. Y parece ser que la de Harban también. Vamos a spamear que salgan de ahí como cabrones. La línea de bot se ha puseado bastante. La de top también está bastante puseada. Vamos a coger un Tiamat. Para daño en área. Vamos a ir un poco con el mínimo robo de vida que podamos llevar. Nidale ahí. Aunque la han cazado de una vez. Ha jugado bastante bien entre jungla. Que es como tiene que jugar una Nidale. Moviéndose entre las hierbas. Aprovechando su pasiva. Y la partida que se está agregando. Quizá un poco más de lo previsto. Pero bueno. Una partida bastante entretenida. 33-27. Estamos jugando bastante bien. Tenemos un buen support. Cosa que se nota muchísimo. A lo largo de la partida. La gente no le da importancia al support. Se piensa que es una clase. O un rol aburrido y demás. Y con algunos personajes como Tarik. Puede llegar a serlo. Pero el hecho de la ventaja que le das a tu equipo. Jugando bien ese rol. Es muy grande. Llega a ser muy grande. Esa diferencia que le llegas a dar a tu equipo. Bueno. Vamos a... Vamos a avisar al equipo de que el focus tiene que ser ase. Ya que... Kennen lleva a Zonio y puede... Puede usarlo fácilmente y evitar el... El burst de daño. Esa lanza de fuego revienta a Ashe. Habría que presionar otra línea. Con Juegos en top. Ya que en medio van a estar... Van a estar jugando... Bastante defensivo y no va a poder salir. Vamos a ir arriba. Parece que ha gustado la idea. No sé si será buena o mala. Pero parece ser que ha gustado. A ver si Nida le... Mira a mí. Ahí hemos parmeado bastante. Y como vemos... Nida va a limpiar abajo. Aprende de tus errores. Estamos yendo solo dos. Ahora mismo somos tres. Pero no creo que... Que seamos suficientes para plantarles cara. Lo tenemos bastante guardado. Espíritu no está perdido. El mapa. Tres está haciendo un muy buen trabajo. Ahí vemos a Nido. Que sigue farmeando. Orianna que se pasea por aquí. Parece que no lo tienen guardeado. Ya que ha pasado muy... Muy segura. Parece que ha visto tres. Así es que puede pararla. Ahora como hemos dicho. Hemos juntado a Moskullis. Y es lo que le... Le va a dar la... La teamfight. Y posiblemente la partida. Ya que la combinación de Susuki. Como he dicho al principio. Es como habéis visto. Devastadora. Se destruyen por así decir. Sin que te enteres. Bien usado el... El Lestor de tres. Ese gancho se daba. Ya que parecía que... Que hacían back enemigo. Podía llegar a haberse salvado. Nida también usando el... El flash. Ahí afecta la... El lanzazo de Nida a Orianna. Se la ha llevado puesta. La han... La ha dejado sin costadura. Perfecto. Nidale. Ahora no tanto. Ya que se ha ido abajo. Y la línea de... La segunda torre quizá no es. No es tan importante. Al final no ha acabado... No ha... No ha defendido ninguna de las dos líneas. Así. Vamos a intentar barcazar... A ese mismo. Parece que se ha destruido. Es un poco triste pero... Es lo que hay. Seguramente él hubiese hecho... Lo mismo. A mí me lo han hecho bastante. Así que... Remordimiento ninguno. Remordimiento ninguno. Quizá ya... Ya solo nos quede... Nos quede coger la Hidra... Para tener un buen daño en área. Faltaría coger quizá... Un poco más de resistencia mágica... Ya que el... La combinación de sus útiles... Es... Bastante poderosa. Vamos a hacer un parazo. No siquiera tener... Rosa... Así que... Un poco arriesgado. Podemos entre la linterna de 3 y... Ynnie. Vamos bastante a gusto. También y a los seguimos a lo nuestro. Voy a seguir basándonos a Nashor... Al final lo conseguimos. Nidale se lleva su premio. Una Nidale que está jugando muy muy bien. No lo sometemos... En las hierbas. Buenas curas y señor. Hacía que me seguía aquí, ¿no? Otro paño de 3 en el gancho Muy poca distancia Vamos a ver cómo acaba esto, chavales La partida ahora sí llegando parece a su recta final Buen guardia 3 ahí para ver por dónde se mueven los enemigos Aunque ahora con el cambio se beneficia bastante de los enciertos Nos lanza la bola, nos protegemos un poco con el escudo Buen ulti de 3, de Varus, perdón Varus que tiene que jugar mucho más atrás Vamos a jugar a Ashe y vamos a hacerle todo lo que podamos Vamos a llegar a Orianna, vamos a tirarle el Ignite que lo que va a hacer es podernos darnos una muerte o Nidale perfecta Muy bonita jugada de Nidale señores Muy buena El Ignite a Orianna lo que nos ha dado es que el escudo no le No le funcione tan bien como ya esperaba Y Nidale jugando muy 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 bien Se ha llevado dos muertes La verdad muy merecida ya que lo ha hecho perfecto Vamos a destruir su un inhibidor lo que va a hacer que tomar una gran ventaja La partida va bastante bien, lo hemos pasado bastante mal en la línea Pero por lo demás bastante cómodo Dando el daño de las dos torres Que también es un poco la función de River Ahora vienen minions No me falta que tanquemos nosotros Antes de que pueda llegar a Jalelunti nos llevamos la muerte, la segunda Y aquí acaba la partida chavales Chavales, perdón Perfecto en live Espero que os haya gustado Que la calidad de vídeo sea aún mayor Ya que he estado mirando de que así sea Espero que lo disfrutéis Que os sirva la guía de nocturne que habré puesto hoy mismo también me parece Y por lo demás Pues nada chavales, espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva Y hasta la próxima No